... Es lamentable informar a la ciudadanía de la pérdida de dos de nuestros carabineros que lo hicieron, como su juramento lo dice, ayudando a personas que estaban en crítica situación. No pudieron salir del lugar y perdieron la vida ambos carabineros. Bueno, los carabineros efectivamente andaban desalojando algunas casas que tenían, familia en el lugar. Afortunadamente salieron todos los civiles que estaban, los agricultores, gente modesta que vive en esos lugares. Al igual que nuestros carabineros, cooperaron para salvar la vida. Solamente hubo la pérdida de los dos de nuestros carabineros. Es terrible entregarle la información que sus familiares pasan a englozar la lista de héroes de carabineros. Yo estuve conversando con ambas viudas, explicándoles la situación y las condiciones que ellos entregaron su vida en ayuda de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.